Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión. Hablemos hoy con los padres de la Iglesia de ayer y estamos profundizando con todos ustedes el tema del cristianismo y su inserción en el mundo pagano. Cómo el cristianismo fue permeando las diferentes capas y estratos sociales existentes en la Iglesia primitiva. Y estuvimos en el programa anterior con todos ustedes mirando todo este proceso, todo este enfrentamiento que se experimentó la Iglesia en los primeros siglos de ella. Cómo fue ella poco a poco conquistando los estratos sociales más altos del Imperio Romano. Cómo entre los oficios de los cristianos, entre los oficios de los administrativos dentro de la corte imperial, había muchos cristianos. Hasta el punto que puede afirmarse que el Senado de Constantinopla, creación de Constantino y más tarde de su hijo Constancio II, eran cristianos en su mayoría. Y esta situación se refleja en torno al emperador Juliano, el apóstata, que cuando se dirige a él, a este Senado, cuando compareció ante él, no alude para nada a su propia actitud claramente anticristiana. En Occidente, las viejas familias permanecieron paganas hasta finales del siglo IV, dominaron el Senado y, en sentido general, el tenor de la sociedad romana. Como muestran las peticiones que se presentaron al emperador Graciano y a Valentiniano II por Simaco, a fin de restaurar el altar de la victoria y el sacerdocio pagano. Es significativo que solo dos años más tarde, el Papa Tamaso sería capaz de organizar una petición a los senadores cristianos en protesta por esa iniciativa. Se ha llamado la atención sobre el hecho de que pasara tanto tiempo para intentar demostrar, o bien que los senadores cristianos estaban en minoría, o que en su mayor parte procedían de las capas más humildes de ese orden social. En cualquier caso, da la impresión de que cuando San Ambrosio, en el año 384, escribía que la curia estaba formada en su mayoría por cristianos, sin duda, él estaba exagerando. La evolución social de Oriente y Occidente fue diferente en cada una de ellas, pues en Oriente la oposición pagana no fue nunca una fuerza política seria, más bien académica, en el peor sentido de la palabra. Profesores intelectuales que no supieron o no pudieron constituir un movimiento organizado y eficaz. En cambio, en Occidente, no es que fuera más eficiente, pero aquí hubo que tomar más en serio las objeciones de la aristocracia romana. En el año 393 d.C., casi 10 años después del gran debate entre San Ambrosio y Símaco, y aunque fuera por un corto espacio de tiempo, el usurpador Eugenio, emperador por gracia de abogasto y un cristiano, si bien no felvoroso, accedió a reconstruir el debatido altar de la victoria y los sueños de restauración del culto pagano, parecieron poder cumplirse. El triunfo del cristianismo fue un factor importante en los cambios sociales del siglo III y IV. Sin embargo, hay que observar que cuando Constantino se convirtió, se aventuró en una empresa arriesgada. Por entonces, los cristianos estaban aún en franca minoría, constituida por clases políticas y militarmente insignificantes. En su gran mayoría, los cristianos eran esclavos de poca formación e incluso muchos de ellos ignorantes de las letras. El ejército era pagano y pagano era el senado, así como todo el aparato administrativo del imperio. Y 50 años después, en el tiempo de Giuliano el apóstata, se calcula que los paganos constituían el 60% de la población del imperio occidental. Lo que lleva a muchos pensadores a sostener que la conversión de Constantino fue motivada por razones religiosas, no políticas. Porque no era ventaja política para él el convertirse, no era una ventaja política para él el aprobar el cristianismo como religión oficial del Estado. Que él mismo se consideraba realmente el instrumento de un dios más poderoso que los antiguos dioses paganos. Él y sus sucesores fueron creando una nueva aristocracia, la de los funcionarios y empleados de palacio, que se reclutaba en todas las esferas sociales y que resultaba más dócil a la voluntad del emperador y a su política religiosa. Constantino mismo llamó a muchos cristianos a desempeñar estos puestos de servicios en el palacio, como asegura Eusebio de Cesarea en su biografía. El primer enfrentamiento pagano cristiano de manera sistemática que encontramos en la iglesia primitiva es la obra de Cerso, la doctrina verdadera. ¿Quién es Cerso? Es un escritor romano que escribe en griego y que vivió en el siglo II imbuido de ideas neoplatónicas. Esta obra es el primer intento sistemático de crítica a la nueva doctrina, pues Cerso busca por un camino filosófico la descalificación de la nueva fe, con el fin de frenar la penetración de sus adectos en las capas más elevadas de la sociedad del imperio romano. El original de esta obra se ha perdido y solo nos ha llegado a través del tratado El Contrasexo de Orígenes. Quien lo escribió 70 años más tarde de cuando había salido la obra. Esta obra quiere rebatir de manera sistemática y completa, a pesar de que Orígenes admite que ha pasado por alto afirmaciones de su oponente que considera sin valor. La fecha de la composición del contrasexo oscila entre los años 170 y 200. Es decir, entre los imperios de Marco Aurelio en el año 1000, en el año 161-180, y Septimio Severo en los años 193-211. No podemos ignorar que a lo largo de todo este periodo el clima hostil a los cristianos entre el pueblo tenía el mismo carácter e idéntica difusión. Veamos con atención la obra misma y su estructura, no sin antes insistir en que el itinerario de la tradición de esta obra sólo nos permite extraer un conjunto de edificios en ruina al que faltan las piedras que permitirían apreciar su armonía originaria. Y esta situación condiciona seguramente el desorden en que aparecen los temas y la falta de lógica rigurosa en la argumentación de Celso. Siguiendo el contrasexo de orígenes, la obra estaría compuesta de la siguiente manera. Una introducción o un preámbulo. Tres partes. Dividida en diferentes etapas. El propósito de su obra es mostrar a los cristianos que se encuentran perdidos en el verdadero contenido y origen de sus creencias. En la introducción, Celso expone el conjunto de reproches brutales y violentos que merece la fe cristiana, envuelto en una buena dosis de destén que rosa con la insolencia. A los ojos de Celso, el cristianismo es una organización secreta, difunde ideas bárbaras y resulta peligroso para la sociedad, tanto por sus principios éticos como por su rechazo de los dioses paganos y sus supuestos milagros que realizan los cristianos, lo mismo que los de Jesús, que son producto de la magia. Su doctrina resulta atractiva por su irracionalidad para gente sin cultura, sostiene Celso, que es la condición de la mayoría de sus partidarios, quienes no saben dar explicación a sus convicciones para provecho de charlatanes y predicadores fanáticos, por lo cual viven en el error. La obra es una crítica a Jesús y a la fe cristiana, donde Celso hace uso de monólogo de un cierto personaje que disputa con Jesús, con el cual trata de destruir la figura de Jesús y desacreditar su doctrina. En segundo lugar, él mismo disputa con unos interlocutores cristianos procedentes del judaísmo. Ambos discursos constituyen una unidad porque giran en torno a un solo punto. La pretensión de Jesús de ser hijo de Dios y la fe de los cristianos, que le reconocen como tal, son desmesuradas y carecen de fundamento, sostiene Celso. La verdad histórica y la razón demuestran que Jesús fue un hombre normal, común y corriente, de con nada de extraordinario. Y en la segunda parte de la obra, Celso no se da por satisfecho con la crítica judía a los cristianos. Ahora entra él mismo en escena para exponer directamente sus reproches, tanto a los judíos como a los cristianos, o ambos a la vez. Su argumentación pretende demostrar el telón de fondo irracional que encuadra sus creencias y su modo de vida. No se limita a criticar, sino que se expresa como el maestro que conoce la verdad sobre la esencia de la naturaleza y del mal, sobre la situación del hombre en el mundo y ante Dios. Y quiere transmitirla para así demostrar convicentemente cuán alejados de un modo de pensar racional están sus adversarios, los cristianos. Las críticas de Celso se centra en pasajes de las sagradas escrituras, que para él o bien están tomados de la mitología pagana, o son fábulas ingenuas. Entre las primeras se encuentra la destrucción de la torre de Babel, la historia de Sodoma y Gomorra, la construcción del alca de Noé, el relato de la creación del mundo y del hombre, el pecado original y algunos puntos que son para él escandalosos. En la tercera parte y último apartado de su inventiva, Celso expone las perspectivas de las cuales él escribe la cultura griega y hace un juicio de valor sobre el cristianismo a todas luces inferior a ella. Esta actitud que en el fondo ha estado presente a lo largo de toda la obra, protagoniza ahora y domina su inventiva, de modo que repite los temas, se alimenta del contraste entre la nueva fe y la herencia de la antigüedad clásica. Su argumentación en esta parte conclusiva tiende a mostrar de una parte que el contenido del pensamiento griego ha sido en el curso de la historia la auténtica palabra de la verdad y continúa vigente su valor frente a la doctrina cristiana. Este esquema de la estructura formal de la doctrina verdadera, tal como queda reflejada a través de la obra El Contracelso de Orígenes, no permite hablar de una estricta organización temática, la cual no existe. Al contrario, los temas se repiten, aunque cada vez se han presentado y analizado de diferentes perspectivas. La obra ataca los dogmas de la fe, la ética cristiana. Él critica en primer lugar la encarnación de Jesucristo, el verbo de Dios, un artículo fundamental del credo cristiano, el cual resulta inaceptable para una persona inteligente y formada en la disciplina de la razón. Estas son sus palabras, cito, pero la pretensión más vergonzosa es sostener que un Dios o un hijo de Dios ha descendido o debe descender a la tierra como juez de los asuntos de este mundo. No es necesario un discurso largo para refutarla. ¿Qué sentido puede tener un Dios en un viaje tal? ¿Será para enterarse de lo que pasa entre los hombres? Pero no, no lo sabe ya todo y es, por tanto, incapaz de pensar de su omnipotencia divina, de mejorarlo si enviar a alguien corporalmente en este contenido. Y se ha venido no para que lo conozcamos, de que eso no tiene ninguna necesidad, sino para nuestra salvación. ¿Cómo es que no se ha preocupado de la salvación nuestra antes de eso? Vamos a seguir profundizando en este tema, mis hermanos, mis hermanas, dialogando sobre la doctrina verdadera de Celso, que fue uno de los grandes pensadores que decriticó al cristianismo de manera sistemática. No se vayan de su televisor, que regresamos. Los padres de la iglesia en la televisión. Hablemos hoy con los padres de la iglesia de ayer por Televida, el canal de la familia. Y estamos profundizando en el tema, mis hermanos, mis hermanas, el enfrentamiento que tuvo la iglesia en sus inicios con la cultura griega y la cultura romana, la cultura que conocemos como la cultura clásica, como la iglesia fue penetrando las diferentes capas sociales, los diferentes extratos de aquella sociedad, hasta convertirla plenamente al cristianismo. Y estamos profundizando y dialogando con todos ustedes una de las obras sistemáticas, críticas, la primera obra sistemática del filósofo Celso, la verdadera doctrina, que está recogida en un libro de un autor cristiano, el contra Celso. Estamos profundizando en este tema. Y cómo hizo Celso para combatir el dogma de la encarnación. Celso lo contempla, en primer lugar, desde la perspectiva del origen histórico de Jesús. Jesús, hijo misterioso de una mujer repudiada por adúltera, él acusa a María de ser adúltera, de haber tenido relaciones sexuales con un soldado romano. Jesús, después de regresar de Egipto, donde aprendió la magia, se imaginó ser hijo de Dios, pretensión incompatible con su existencia terrena y limitada en el tiempo. Si Jesús efectivamente fuera hijo de Dios, ¿cómo se explica que su padre no le haya ayudado ni él mismo se haya podido liberar de sus enemigos? Por otra parte, Jesús, a pesar de que se le pidieron como señal de que era hijo de Dios, no ha realizado hazañas sobrehumanas como otros personajes de origen divino conocidos a través de la mitología como Perseo, Amfibio, Jaco, Mios. Además, cualquier persona razonable sabe, siguiendo la tradición del pensamiento griego, reflejada en diversos pasajes de la obra de Platón, sobre todo en el Fedro, que la doctrina de la inmutabilidad divina es incompatible con la encarnación. Dios es bueno, bello, dichoso, en el estado más sublime y mejor posible. Y si desciende hasta los hombres, debe producirse un cambio en él, un cambio de bueno a malo, de hermoso a feo, de felicidad a desgracia, de lo mejor a lo peor. ¿Quién elegiría un cambio tal? Solo a lo que es mortal corresponde, por naturaleza, la evolución y el cambio. Por el contrario, lo inmortal es y sigue igual y lo mismo. Dios no aceptaría un cambio de este tipo. Sostiene Celso. El argumento central contra esta doctrina, basado en la convicción de que todas las escuelas filosóficas presentes en el pensamiento griego, la absoluta trascendencia de la Deidad Suprema. Dios vive en una región supraceleste donde no le toca ninguna realidad material, donde no llega ni el silencio. Puesto que Dios es inaccesible absolutamente de toda realidad material. Por consiguiente, la inferioridad del mundo material con respecto al invisible divino era un hecho dado. Materia y divinidad ocupan los dos extremos opuestos de la realidad. De ahí que para un platónico como él, la idea de la encarnación representaba un movimiento impensable por parte de Dios. Desde la cumbre de la felicidad a la corrupción. Se trataría de una violación del abismo entre la divinidad trascendente y la inmanencia inferior de este mundo material. Y no podemos olvidar que la teología cristiana ya había argumentado por boca de los apologetas que la encarnación divina no solo era razonable, sino familiar a los paganos. Puesto que sus mitos estaban llenos de interrelaciones entre los dioses y el mundo. Y aseguraban que la encarnación en la que ellos creían no estaba asociada a una divinidad, como la de la mitología griega, sino a la suprema divinidad en sí. Otra de las críticas fundamentales de Cerso contra es contra la resurrección de la carne, la resurrección de Jesús. Porque la idea de una resurrección física se opone al pensamiento platónico. Pues la materia no posee capacidad para recibir la salvación. Porque ella ocupa el puesto más ínfimo en la jerarquía de los seres. La materia no tiene capacidad para recibir la salvación que viene de parte de Dios. La resurrección de la carne, es decir, de la materia, por cuanto se opone a la inmortalidad del alma, no solo es repugnante, sino irracional y teológicamente imposible. Cerso ya después de llamar a la esperanza de la resurrección de los cuerpos, él le llama a la esperanza de los gusanos para pasar a asegurar la incompatibilidad entre la idea de la resurrección y el concepto de racionalidad de la divinidad. En efecto, Dios no puede hacer nada que sea contrario a la razón o a su propio carácter. Y el carácter de Dios le corresponde por naturaleza la separación de la materia y el espíritu. Por tanto, cualquier doctrina de la resurrección de los cuerpos es antifilosófica. Es imposible que pueda darse y no tiene sentido la apelación de los cristianos a la omnipotencia divina, ya que Dios no puede querer lo que no es bello y lo antinatural. Y es imposible la restauración física del cuerpo al pie de la letra como sostienen los cristianos. La tercera crítica de Cerso es contra la epistemología, una palabra dominguera. La epistemología es la ciencia que estudia el pensamiento humano, el cómo razona la mente, cuál es la capacidad que tiene la mente, cómo se originan las ideas y los pensamientos. Por tanto, la epistemología cristiana al negar la posibilidad de que el hombre llegue a conocer a Dios, es decir, niega la cognosibilidad de Dios, la cual es una postura neopitagórica del siglo II después de Cristo. Porque Cerso admite con Platón que conocer a Dios es extremadamente difícil e incluso para los sabios filósofos y asegura que sólo con el pensamiento, es decir, con los ojos del alma, se podrá conocer a Dios. Por eso Cerso sostiene que la percepción que Cristo tenía de Dios en su bautismo y los relatos de sus apariciones después de la resurrección no tienen ningún valor porque fueron el producto de la imaginación. son alusaciones, apariciones mágicas. De ahí que la epistemología cristiana es inferior al ideal platónico de levantar los ojos del alma para ver a Dios, puesto que Platón plantea que sólo se puede llegar a Dios mediante la cesi, mediante abandonar este cuerpo y entonces mediante una cesi constante, diaria, se pueda entonces contemplar a Dios abandonando este cuerpo mortal. Pero con toda seguridad, si el conocimiento de Dios es difícil para los sabios, resultaría imposible para la raza carnal de los cristianos. A esto le sería difícil incluso comprender su argumento sobre este tema, puesto que son incultos y de baja extracción social, capaces sólo de convencer de su doctrina a esclavos, a mujeres y a niños. Por eso evitan conscientemente a los sabios, buscan únicamente a gente locas e ignorantes para añadirle a sus adectos. Es una crítica concreta a la composición social que existía en la comunidad. Y también es una crítica puesto que muchos de los cristianos como eran esclavos, ellos eran los preceptores, ellos eran los pedagogos de los hijos de la clase alta de aquella sociedad. Y por tanto, de algún modo catequizaban mediante la doctrina a estos niños y también a las matronas romanas que no salían ni podían salir de sus casas. Por tanto, transforman como si lo conociera, él transforma, Celso, el argumento de San Pablo, según el cual la sabiduría de Dios es superior a la del mundo y un ataque contra la ignorancia y la locura de los cristianos que no solo son incultos y de baja condición social, sino que cultivan por principio una actitud anti-intelectual. Por tanto, son incapaces de tener una idea de Dios a quien solamente los filósofos más sabios son capaces de comenzar a entender. Celso, rebajando así a los cristianos, pretende impedir que irrumpan en las clases sociales más altas. Fenómeno que a la hora que él está escribiendo su libro se estaba produciendo. Por último, Celso ataca a la ética cristiana al sostener que ella es un plagio del platonismo, pues los cristianos fingen distanciarse de los demás, despreciar sus leyes, sus costumbres, la cultura de la sociedad en la que vive. Pero si se analiza los conceptos fundamentales de su fe, se observa que lo han tomado de los filósofos griegos, sobre todo del platonismo. Para él, la doctrina cristiana sobre la resurrección procede de las viejas teorías paganas mal comprendidas sobre la transmigración del alma. El credo que ellos profesan tiene sus antecedentes en Heráclito o están tomados de los estoicos, de los judíos, de los misterios de Mitra, de los mitos egipcios de Tifón, Horus y Osiris, vestigios de las leyendas mitológicas que se pueden rastrear en alguna de sus creencias, como Santo recuerda los mitos de Danaé, Auge o Antíope que concibieron tras haber visitado, tras haber sido visitado por Júpiter. Por tanto, él reduce toda la doctrina cristiana a meros plagios de la cultura clásica. Celso, siguiendo un método comparativo, va mostrando cómo los dogmas cristianos no pasan de ser remedio de ficciones antiguas ya caducas. Él piensa que son obras, tratados, conceptos que han tomado de la mitología antigua. La argumentación de Celso avanza un paso más cuando constata que en nombre de esta doctrina pueril, los cristianos atacan la religión del Estado. Y una vez llegado a ese punto, lanzan un ultimátum con el que concluye toda su obra. La razón exige que se tome uno de estos dos partidos. Si los cristianos se niegan a abandonar los sacrificios habituales y a honrar a quienes los presiden, no deben ni dejarse liberar, ni casarse, ni educar hijos, ni cumplir ninguna obligación de la vida pública, no le queda otra salida que marcharse lejos de aquí, sin dejar ninguna familia, de este modo semejante, de tal modo, semejante plaga, será completamente estilpada de la tierra. Pero si condice Celso, pero si contraen matrimonio y si dan a luz hijos y disfrutan de los bienes de la tierra, si participan en las alegrías de esta vida, así como en los males que les son inherentes, entonces deben pagar un justo tributo de honor a quienes velan por todas esas cosas, ser consciente de los deberes que la vida le impone hasta que sean liberados de los lazos de este mundo, si no, serían unos ingratos, puesto que sirve una injusticia disfrutar de los bienes de lo que se aprovechan sin ninguna contrapartida de su parte. Vamos a seguir profundizando en el conjunto de la imagen que Celso nos transmite de los discípulos de Cristo que es despreciable y repulsiva, pero vamos a analizarlo en el siguiente programa. Mis hermanos y mis hermanas, contamos con todos ustedes que le volveremos a ver por este mismo canal. Que el Señor me les bendiga, me le transforme con su gracia y le colme de vida.